Quiero volver a amarte Hoy duele tanto que no estés aquí Que por no saber amarte te perdí Y yo que tonto soy Porque te amo tanto, tanto y no supe darte ese amor Y yo quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Discúlpame Yo no vivo sin tu amor Por eso grito que yo Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeahсон Soy sincero y te digo ya no vivo sin tu amor Yo me azote el corazón No lagde el dolor sin tu amor Y el calor que tú me dabas Cuando me amabas Eres tonto, te loco, estoy a lo solo, me imagino que esto es así, no es verdad ¿Por qué no estará tú y yo? Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón Hoy, sale tanto que no estés aquí, que por no saber amarte, te pido perdón por lastimar tu corazón Hoy, porque te amo tanto, tanto, y no voy a darte, te pido perdón por lastimar tu corazón Hoy, pase, panamamisi.com.pa, y que amarte, te pido perdón por lastimar tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!